Hoy, en la mitad de emoción, en tu marco, en tu marco, en tu marco, en mi corazón. Hoy, gracias quiero decir, hoy, a ti me quiero lanzar, decimos aves, a los instintos que es aquí, que ustedes estarán en todos mis días, tu ansia siempre aquí estará. Adiós, y recuerda, amigos y maestras, que siempre aquí los tendré. Siempre estarán aquí, ustedes siempre aquí, infancia feliz aquí, los niños felices aquí. Gracias, gracias, a siempre estarán aquí.